¿Qué tal amigos? No sé si se me escucha, ahora yo creo que sí, me faltaba un toque que era dar a un botón y me parece que ahora sí que me tenéis que estar escuchando, a ver si alguien me lo puede decir, buenas, a ver si alguien me puede confirmar que se me escucha y ya en cuanto me confirméis pues arrancamos, bien, perfecto, ahora sí, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno amigos, pues como os he anunciado estos días, hoy jueves vamos a arrancar con este directo especial 70.000 suscriptores y la idea pues es tener un encuentro con vosotros, charlar de ajedrez, hablar de, bueno, aquellas cuestiones que os puedan interesar, del canal, de la evolución, de todo este tiempo, si hay alguien que le interese algo mío, de mi vida, de lo que me gusta, el ajedrez, etcétera, etcétera, pues bueno, ya sabéis que también me podéis preguntar y bueno, en primer lugar pues sobre todo daros las gracias por estar ahí, ya casi parece esto la final de la Champions, 36 personas, me parece raro, ¿no? Que haya alguien interesado en estar aquí la verdad, pero supongo que hay bastantes peores cosas que hacer, así que bueno, ahora ya en serio, muchas gracias y bueno, os voy a contar un poco en qué va a consistir este experimento que espero que os guste y que podamos repetirlo en muchas ocasiones. Bueno, la idea es que, como sabéis, tenemos un chat en directo en el que podéis formular las preguntas que queráis, preguntas en principio relacionadas con el ajedrez, libros, cursos, qué podéis hacer para mejorar vuestro juego, problemas que tengáis a la hora de jugar, cualquier cuestión en la que yo os pueda ayudar y bueno, y luego aparte también pues cualquier pregunta que tengáis sobre el canal, sobre la evolución, sobre proyectos, sobre la escuela, sobre algo que os pueda interesar de mí, pues aquí estoy súper encantado de estar con todos vosotros, 36 personas y bueno, para todos los que os estáis incorporando, pues ya sabéis que estamos en directo, son las 9 y 35 de la noche, jueves 4 de febrero, si no me equivoco, sí, 4 de febrero y bueno, me dice Antonio que pensaba que me veríais también en directo, bueno, no me vais a ver en directo, pero tampoco te pierdes nada, me vas a escuchar y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues si queréis podéis ir dejando las preguntas en el chat, las iré leyendo y iré mencionando un poco quién es la persona que hace la pregunta y poco a poco pues os iré contestando, alguno ya me ha hecho alguna pregunta por ahí que ha ido dejando en los comentarios, pero bueno, yo creo que lo bueno es que tengamos un poco de interacción. Vale, sí, me dice Daniel que estaría bien hacer otro torneo con vídeos, sí, sí, eso lo tenemos presente, la verdad es que el tema de las, de subir partidas de los torneos que hacemos con suscriptores y demás, suena muy bien por lo general, pero luego nadie los ve y tratamos de optimizar, ¿no? No tenemos tampoco demasiado tiempo para estar subiendo vídeos de todas las temáticas y bueno, lo que procuramos es subir aquellos vídeos que os interesan más. Bueno, saludos a Matías, a Yodnal, a Yurien, a Julio Trejo, Ramiro Velasco, Yurien Álvarez, Eduardo González, Antonio Monpeán, Daniel García, Ramiro Velasco, mucha gente también de la escuela, estoy viendo, por supuesto, Benjamín de Aranda, uno de los grandes clásicos del canal, yo soy el que soy, Carlos Barroso. Y bueno, vamos a ver si vamos arrancando, si la gente se anima y vamos respondiendo a las preguntas. Venga, vamos a arrancar con esta que hace Benjamín, dice, a ver maestro, yo quisiera hacerte una pregunta, ¿qué tiempo hay que dedicarle al ajedrez diario haciendo ejercicios, estudios de aperturas, finales, etcétera, etcétera? Bueno, todo esto, como siempre, sucede en casi en cualquier disciplina, pues depende, depende de cuáles sean tus objetivos. Si lo que quieres es sencillamente pues mejorar un poquito tu nivel de juego, si lo que quieres es dedicarte profesionalmente al ajedrez, pero bueno, por lo general, yo creo que cualquier, cualquiera de las personas que soleis ver el canal, que andamos un poco todos por un nivel, pues, de iniciación, un nivel intermedio, creo que cualquier persona que dedique como mínimo una hora al día al ajedrez va a notar un cambio espectacular, de trabajar durante una hora a no trabajar nada. Pero, sobre todo, lo más importante es mantener una rutina, tener una recurrencia, no pegarnos un atracón un lunes, estudiar cinco horas de aperturas y olvidarnos hasta el mes que viene. Mucho mejor dedicarle media hora, media horita, por ejemplo, de lunes a viernes, dejar el fin de semana para jugar y algún día también para descansar. Recuerdo que un alumno nos dijo que quería estudiar 35 horas a la semana hace poco y que si le podíamos preparar un plan de entrenamiento a un jugador que no era profesional, ¿no? Que tenía un nivel, de hecho, bastante bajo y les recomendamos que no se suicidara ajedrecísticamente de esa manera. Carlos Barroso pregunta, ¿cuál es el mejor libro de estrategia? Bueno, libros hay muchísimos y decirte cuál es el mejor, pues, es complicado. Te puedo decir cuál me parece para mí un libro muy bueno de estrategia, aunque en principio en el título no tiene nada de estrategia. Es el de ajedrez de torneo de Bronstein. El torneo de Zurich del año 53, si no recuerdo mal, o 57, que siempre me confundo. Ese es un gran, gran libro de estrategia. Vas a aprender muchísimo. ¿Qué más? Yurien Álvarez pregunta qué le está pasando a Carlsen. Carlsen, si será algo psicológico, cansancio de tanto jugar. Bueno, realmente Carlsen está en la cima del ajedrez desde hace ya bastantes años y es normal que existan estas oscilaciones en el rendimiento. De hecho, ahora que digamos que Carlsen no está brillando como se supone que tiene que brillar o como a todos nos gustaría, tampoco está jugando tan mal. Está teniendo también buenos resultados, está haciendo buenas partidas, pero efectivamente no está siendo el Carlsen de hace unos meses. ¿Qué le está sucediendo? Pues es complicado saberlo, ¿no? Es bastante complicado sin conocerlo de cerca y puestos a hacer especulaciones. No lo sé. Quizá puede ser algo psicológico, puede ser alguna cuestión personal, puede ser una bajada en el rendimiento por... Por lo cual, no sé, es complicado. La verdad es afirmar que le puede estar pasando. Marcos, Burga, gracias a ti Benjamín por la pregunta. Marcos Burga pregunta si se puede mejorar solo jugando, aunque sea un poco o de poco a poco. Bueno, pues mira, jugando al ajedrez solo vas a mejorar muy, muy poco. Es decir, en una escala, digamos, del 1 al 100, si te encuentras en el 1 y únicamente te pones a jugar, pues a lo mejor puedes llegar al 5, para que te hagas una idea. Entonces, no es lo que recomendamos en nuestra escuela, ni lo que os recomiendo a vosotros. Es algo complementario, pero no exclusivamente nos podemos dedicar a jugar. No vas a mejorar solo jugando. Venga, vamos a ver si seguimos con más preguntas. Andrés Felipe Franco, ¿qué opino del ajedrez 960 y que sea la modalidad para él o del ajedrez lento? Bueno, el ajedrez 960, ya he hablado de esto en alguna ocasión, es una modalidad de ajedrez que a mí personalmente no me gusta, que creo que desvirtúa bastante la primera fase del juego y que si no fuese por la evolución de la informática actualmente, pues que no creo que estuviésemos hablando demasiado del ajedrez 960. Para mí, ya lo he comentado en bastantes ocasiones, el hecho de jugar, el hecho de poder prepararte las aperturas en casa y que alguien pues tenga una mayor preparación. Me parece que tiene que tener un reconocimiento en el tablero y si tienes más memoria, si tienes una mayor capacidad de experimentar, me parece bien que a mí personalmente que se reconozca. 960, no gracias, no me gusta demasiado. Lo respeto como todo, pero no me gusta. María Ruiz Mateos dice que ¿cuánto le costaría dar una hora de clase de lunes a domingo? Pues depende de lo que te cobre tu profesor. No lo sé, te puedes encontrar con un profesor digamos de nivel bajo que te va a cobrar unos 15 euros la hora más o menos y hay grandes maestros que te pueden cobrar hasta 150 euros la hora. Entonces depende, depende del precio de tu profesor. Fernando Sire, un gran alumno de la escuela. A los 47 años de edad puedo aumentar bastante mi hielo, debo tener 1500. ¿Puedes mejorar mucho? Te recomiendo que busques en nuestro blog un artículo que se llama ¿Puedo mejorar al ajedrez por encima de los 50 años? Y sí, sí, sí que puedes mejorar mucho. No vas a ser campeón del mundo, pero desde luego perfectamente puedes llegar a los 2000 puntos de elo si te preparas, si tienes vocación, si tienes interés y desde luego lo más importante es que tengas motivos para hacerlo porque con trabajo, con dedicación, con motivación vas a poder conseguirlo. Yo estoy convencido, la edad puede ser una limitación a un nivel competitivo alto, pero al nivel que estamos hablando no va a ser tu problema. Así que te animo a que sigas ahí. Antonio me dice que está estrenando esta semana el sistema de My Hours. Es un sistema que os contaré para aquellos que no estéis en la escuela que sirve para monitorizar todo el trabajo que se va haciendo de táctica, de táctica, estrategia. Exige bastante dedicación, pero también es verdad que proporciona grandes resultados. Así que Antonio, muy bien. Es un muy buen comienzo. Jotnal Cruces me dice que ¿Cómo puede saber cuántos puntos de elo tiene? Pues mira, si juegas en una plataforma online como por ejemplo liches y quieres llevar esa puntuación de elo a un elo, digamos, oficial, restale aproximadamente 150 puntos y eso encaja bastante con la puntuación de elo que deberías tener si estuvieses federado. Esa es una de las formas de hacerlo. Me preguntan que ¿Cuántos años tenía usted cuando consiguió su título? No sé a qué título te refieres. Si te refieres al de Instructor FIDE tenía 39, si no recuerdo mal. Silvia Sánchez me dice que nos sugeriría mejorar la comunicación con los usuarios porque se fue, porque no sabía cómo para que me contestaran mis dudas. Bueno, veo que todos tenemos que mejorar la comunicación. Respecto a esto que comentas, ahí dentro de la escuela tenemos un botón donde pincháis y nos podéis escribir y os damos respuesta a todos a las 24 horas. Entonces no sé qué problema has tenido, pero nadie se ha quejado nunca por esto. Siento que te hayas marchado y sentimos no haber cumplido con tus expectativas, pero bueno, si lo quieres volver a intentar, pues estaremos encantados de ayudarte como hacemos con ya cientos de alumnos que están aprendiendo con nosotros. Geray es otro alumno de la escuela. Pregunta que ¿Cuáles son los nuevos proyectos para la academia de este año? Bueno, la idea de este año es añadir nuevos formadores y también empezar a emitir en directo, a hacer clases grupales en directo, que es algo que estamos preparando ahora mismo técnicamente, estamos desarrollando ya las funcionalidades, estamos a punto de llevar la implementación y poder preparar grupos de usuarios que tengáis el mismo nivel o los mismos objetivos y que podamos tratarlos en directo de una manera parecida a lo que estoy haciendo yo ahora, pero exclusivamente dentro de la escuela. Yurien, gracias a ti. José Miguel, bueno, sois muchísimos los que estáis preguntando, estoy intentando daros respuesta a todos. José Miguel me dice que Galeano, que tres aperturas son las mejores para mí. Bueno, realmente no hay tampoco alguna apertura que sobresalga por encima del resto. Aperturas que a mí me gusten, pues me gusta la apertura inglesa, me gusta la apertura catalana, me gusta la apertura española, pero bueno, en general ya sabéis que no soy muy amigo de elogiar demasiado, subir a un pedestal las aperturas, me parece más importante aprender principios de ajedrez y aplicarlos bien y luego, bueno, ya podemos reforzar con estudio de aperturas. Antonio Monpeán pregunta, ¿qué opino de la modalidad de ajedrez por correspondencia? Si me gusta y si he jugado. Pues me gusta, he jugado y me parece una excelente herramienta para mejorar nuestro nivel de juego. Hay una aplicación para móvil que se llama Chess by Post que te la recomiendo, Antonio, y que te sirve para jugar por correspondencia. Haces una jugada al día, las partidas pues lógicamente duran bastante tiempo, pero te permite ser bastante reflexivo y preparar bastante el tipo de respuesta. Y por otra parte, se contrapone con bastante eficacia a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que son cada vez partidas más rápidas, partidas bullet, partidas tipo blitz y a veces es necesario también pararse a pensar. Dice Luciano que sí, creo que solo con ver los vídeos de mi canal o de otros cuenta como un buen estudio. No, la respuesta es que no. Los vídeos que subimos, bueno, yo te voy a hablar de los vídeos que subo yo, no te voy a hablar de los vídeos de otros canales porque, bueno, no me parecería bien hablar de otra gente que sube vídeos y además que son muy heterogéneos. Hay gente que sube material de mucha calidad, hay otra gente que no tanto. Pero no, para mejorar necesitas llevar a cabo una planificación, una dedicación, acorde a tus objetivos y sobre todo utilizar parte del tiempo en entrenar y parte del tiempo en estudiar. Eso es muy importante y sin eso es complicado, complicado mejorar. Gustavo pregunta que cuál creo que es la mejor apertura contra peón dama. Bueno, depende de quién sea tu rival. Hay rivales a los que a lo mejor una determinada defensa les funciona peor, ¿no? O les ponen mayores problemas porque genera medios juegos mucho más complejos y más tácticos. Entonces, en función un poco de quién sea tu oponente. Los grandes suelen jugar la defensa eslava, suelen jugar la defensa nizzo-india, la defensa india de reis está un poco quedando un poco en el olvido, pero también es otra buena herramienta para... En fin, ahora mismo para el nivel que tenemos en la escuela y en el canal no va a ser un gran hándicap. El tema de la defensa que utilices contra d4. Puedes utilizar gambitos, por ejemplo, el gambito Volga también suele ser muy molesto para algunos jugadores de d4. ¿Qué más? Más preguntas. A ver, Ericsson, Ericsson Hernández, otro de los suscriptores que siempre está por ahí. ¿Cómo recomiendas formar un repertorio si tengo poco tiempo para estudiar? Bueno, esta es una buena pregunta y es una pregunta que se hace mucha gente. Pues yo directamente te diría que leas un libro que se llama Chess Repertoire for Black and for White. Son dos libros de Leigh Falburg y Romain di Yaminci, que nunca sé cómo se pronuncia bien. Y es un gran repertorio en el que no vas a tener que estudiar demasiado. Gracias, Fernando, por tu apuntualización también de que funciona muy bien la consulta con los mentores. La verdad es que no es porque la escuela sea mía, pero es que todos los días tenemos preguntas de los alumnos y todos los días nos vamos a la cama con todas las preguntas respondidas. Por lo tanto, no sé qué problema ha podido tener esa usuaria, pero nunca hemos dejado a nadie sin respuesta. Así que te lo agradezco para que no parezca que estoy aquí vendiendo la moto. Jaén me pregunta, Jaén Jesús, que si hay alguna otra cosa que disfrute haciendo como pasatiempo además del ajedrez. Pues mira, me gusta mucho escuchar música, me gusta muchísimo el deporte sobre todo, me gusta mucho el atletismo y leer también. Así que me gusta todo eso. Luis García Montaño pregunta que ¿por qué el ajedrez es un deporte para mí? Bueno, el ajedrez está reconocido por el Comité Olímpico Internacional como un deporte, pero ¿por qué es un deporte para mí? Pues supongo que te voy a dar la respuesta que suele dar mucha gente que juega ajedrez de competición y es que cuando finalizas un torneo de 7-8 días, ahora ya estamos un poco ajenos a esto de los torneos porque tenemos el problema de la pandemia, pero cuando acabas un torneo después de 7-8 días realmente descubres que estás molido física y psicológicamente. Y creo que esa puede ser la razón más visual de por qué considero que el ajedrez sea un deporte. Yo hago mucho deporte, como os he dicho, y lógicamente después de jugar al ajedrez pues no acabas rendido como si subes un puerto con la bicicleta, ¿no? Pero sí que creo que el ajedrez merece tener esa entidad deportiva. Tenemos una organización, tenemos un comité que así lo aprueba, tenemos competiciones, tenemos entrenamientos, tenemos un gran número de federados que está por encima de muchísimos deportes como por ejemplo aquí en España del rugby, así que por mi parte sí que lo considero un deporte. Más preguntas, a ver, Daniel, Luis... ¿Se puede llegar Darkmex a alguna norma teniendo 28 años? Bueno, pues depende no tanto de tu edad sino de qué nivel partas de elo. Uno puede tener 28 años pero tener un elo de, no sé, de dos, trescientos y pico. Entonces depende más de eso que de tu edad. Conozco gente próxima a mí que se han convertido en grandes maestros a partir de los 30. Entonces, bueno, no es imposible. Y hay jugadores que han conseguido el título de gran maestro por encima de los 40. Que no es lo más habitual, cierto, no es habitual. Pero ya te digo, depende más de tu nivel que de otra cosa. Luego, Cristian Camilo, Sepúlveda, dice que ¿por qué no se puede ser constante en las victorias? Bueno, si fueras constante en las victorias no serías Cristian Camilo, serías Magnus Carlsen. Y por eso imagino que no puedes ser constante en las victorias. Entonces, ahora ya un poco más en serio, en general el ajedrez penaliza mucho los errores. Mucho más que en cualquier otro deporte, en cualquier otra disciplina. Y por lo general, la gran mayoría de los jugadores se enfocan en conseguir más aciertos en lugar de en evitar mayor número de errores. Y esto, fundamentalmente, es lo que hace que el nivel de juego de una persona no se acabe consolidando. Hablamos de todo esto en un libro que acabamos de publicar, el de Blinda tu ajedrez. Que está específicamente destinado a este tema. Y bueno, y ahí, si te animas a leerlo, yo creo que te vas a encontrar con bastante información. ¿Qué más? ¿Usted cuántos puntos de elo tiene? ¿Y desde qué edad ha jugado al ajedrez? Pues yo he jugado desde los 7 años. Ahora mismo debo andar por los 2.070, o así de elo. Y el máximo ha sido 2.105. Te hablo en el ofide oficial. Gracias, Centauro, por lo de la valoración de las clases grupales. También ayer hay. Gracias por estar ahí. Bueno. Silvia sigue comentando que juega por correspondencia en Queen Elizabeth. No conozco esa aplicación, pero bueno, está muy bien que lo hayas traído aquí al chat para que la gente lo conozca. Benjamín de Aranda. Muy buena pregunta la de que sí creo que jugando partidas de 5 minutos uno al final va cogiendo vicios. Sí, 100%. Hay una frase que no es mía, que es de un profesor de nuestra escuela, de Herminio, que dice que las rápidas embrutecen. Y es así. Sí que podemos mejorar las partidas rápidas jugando partidas lentas, pero es muy muy raro que mejoremos nuestras partidas lentas jugando partidas rápidas. Así que las partidas rápidas en general con moderación. Ramiro Velasco me dice que se ha dado cuenta de lo difícil que es en una partida acertar con el plan adecuado, que es más, perdón, que lo más, que no entiendo muy bien. Me he dado cuenta que los last difícil en una partida es acertar con el plan adecuado más que calcular en profundidad. ¿Coincides con esto? No, no coincido con eso. Te voy a explicar la razón. El cálculo en una partida de ajedrez es la actividad mental que más esfuerzo y que más energía nos requiere y lo que más nos agota. Y es la actividad, digamos, menos natural para un ser humano que está jugando al ajedrez. En cambio, el diseño de un plan es bastante más reflexivo, es menos maquinal y es más fácil aprender y es menos, digamos, dependiente de tu talento el diseño de planes que el cálculo. Así que no estoy del todo de acuerdo, la verdad, con lo que dices. Floren es otro de los seguidores que lleva en la escuela y aquí en el canal desde hace mucho, así que te lo agradezco mucho, Floren, tu confianza y tu seguimiento. Preguntas que si hemos pensado en activar una opción de ajedrez online tipo Liches. Ya tenemos algo que es una integración con Chessbase y estamos pensando en implementar una funcionalidad nueva para el juego online. Lo estamos pensando, se está considerando, pero de momento está en stand-by. Antonio Olarte dice que ¿cuál es la mejor forma de estudiar un libro de ajedrez? Tiene una biblioteca pero no sé por dónde empezar. Gracias por la transmisión. Saludos desde Bogotá, Colombia. Un saludo, Antonio. Gracias por tu pregunta. Pues la mejor forma de estudiar un libro de ajedrez es estudiándolo. Me refiero a que si tienes una biblioteca, lo más importante es que te sientes y que empieces ya a coger algún libro, pero no mañana ni pasado, que te sientes ahora en la mesa y que empieces a leer este libro. Tenemos un artículo en el blog que se llama ¿Cómo estudiar un libro de ajedrez? Te animo a que lo busques en YouTube porque te va a aparecer y ahí explico determinados tips para que aprendas a estudiar un libro de ajedrez. Lo más recomendable, sobre todo, que en los diagramas te pares, tapes con un papel las soluciones posteriores, aunque no sea un libro de ejercicios, y trates de determinar cómo jugarías tú. Ese ejercicio es el más importante. Así que, mucho aprendizaje activo. El aprendizaje activo es fundamental en ajedrez, es imprescindible. Antonio, gracias también por decir que las respuestas de los mentores te han funcionado estupendamente las dos veces que has consultado. Podéis consultarnos en el servicio de consultar al mentor infinitamente. O sea, todas las veces que queráis. Y ya os digo que en 24 horas, salvo que nos haya pasado algo súper raro, vais a tener respuestas seguro. Y ya como súper límite haga las 48 horas, pero en 24 horas contestamos siempre. Vale, Ericsson, me alegro de que te sirva la recomendación de los libros. Y te animo a que los leas porque son muy buenos libros y te van a ayudar de verdad, ¿vale? Bendiciones también para ti. Vamos, vamos más preguntas. Abdel, Barradas. Otro clásico del canal, otro suscriptor muy activo. Te agradezco que estés ahí, Abdel. ¿Qué prefiero, juego posicional o juego táctico? Pues bueno, también igualmente, ¿no? Los que me seguís desde hace mucho sabéis que me gusta mucho más el juego posicional que el juego táctico. Pero, por supuesto, reconozco el valor de los dos estilos de juego en ajedrez porque lo tiene, ¿no? Es manifiestamente así. Pero a mí en general me gustan más las partidas más científicas, más comprensibles, más tranquilas. Venga, vamos allá con más preguntas. Dice Daniel García que se compró en Kindle el de Blinda tu ajedrez, nuestro último libro que le está pareciendo muy bueno. Pues nada, Daniel, muchísimas gracias por haberlo comprado y también muchas gracias por compartir tu opinión y que te haya gustado. Ya sabes que si nos escribes y si el libro te gusta y nos dejas una reseña, tienes un regalito. Así que ahí te lo dejo, ¿vale? David Contrera escribe desde Paraguay y nos dice que qué le aconsejamos para subir a 1.800 rápido y en cuánto tiempo creo que se puede llegar a ese nivel. Gracias de antemano. Bueno, lo peligroso de tu pregunta es la palabra rápido y eso creo que puede condicionar tu enfoque. Porque nosotros siempre recomendamos que disfrutemos, disfrutemos con el camino, disfrutemos con el proceso y que sepas también que para llegar a 1.800 puntos de elo, aunque parezca una obviedad, tienes que llegar a 1.700. Y para llegar a 1.700 tienes que llegar a 1.600. Es decir, si ahora tu nivel está en 1.500 por decir algo, no vas a saltar a 1.800 de la noche a la mañana. Entonces lo mejor, objetivos realistas, un plan de trabajo que esté bien diseñado para tus características como jugador y disfrutar con el proceso. Y poco a poco vas a ir notando que vas consiguiendo mejorar tu nivel de juego de la misma manera que conseguimos una ventaja en ajedrez. Que en pocas ocasiones conseguimos dar jaque mate así de repente, ¿no? Vamos consiguiendo pequeñas ventajas, pequeñas oportunidades, las vamos aprovechando y de repente hay un día en el que, o un momento de la partida, en el que estás mejor y ganas. Pues algo así sucede con el nivel de ajedrez. Por lo tanto, no busques, o yo por lo menos te recomiendo que no busques mejorar rápidamente, a pesar de que lo quieras. No te obsesiones con eso. Recorridos del tío Chingón. ¿Quién ganaría entre Magnus Carlsen contra Mijail Tal? Pues claramente Magnus Carlsen. Hay mil razones, pero creo que la más importante puede ser... Bueno, iba a decir que los faroles de Mijail Tal no se los iba a tragar Carlsen. Pero, en realidad, la mayor diferencia de los jugadores de la actualidad con jugadores que ya han fallecido... Voy a beber un poco de agua. Perdonad. Es la gran capacidad que tienen para defenderse. Mucho mejor. Y, bueno, yo estoy convencido de que entre Mijail Tal y Magnus Carlsen no habría mucho... Mijail Tal no tendría mucho que hacer, la verdad. ¿Y entre Capablanca y Magnus? Pues igual. También ganaría Magnus. Capablanca es un jugador al que yo admiro mucho. Que es muy pedagógico. Que ha sentado grandes bases del ajedrez. Pero que en el ajedrez actual, que es ultradinámico. Que está realmente muy expuesto a la preparación que tiene un jugador de aperturas. Creo que no tendría... No estaría seguramente ni entre los 30 o 40 mejores del mundo. Es mi opinión. Paco Herrera dice que, leyendo el primer libro del método Zutwan, que le está encantando... ¿Por qué recomiendas jugar y analizar las partidas sobre un tablero físico? Bueno Paco, pues esto lo recomiendo porque parece, aunque no hay ningún estudio concluyente... Que afecta a la experiencia de aprendizaje, el hecho de ver un tablero en tres dimensiones. Es decir, cuando... Te lo voy a explicar con un ejemplo que no tiene nada que ver con el ajedrez. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un gimnasio y estamos haciendo un ejercicio... Este ejercicio tiene un intervalo de recorrido. Si nosotros ejecutamos este intervalo de recorrido de manera parcial, vamos a mejorar esa parcialidad de todo el intervalo. Es decir, no vamos a mejorar aquellos movimientos que están fuera de este recorrido. Es decir, si yo cojo por ejemplo una pesa del suelo y la llevo hasta el techo, pues voy a mejorar todo ese rango. Pero si la levanto y la llevo hasta la cadera, pues solo mejoraré ese rango y lo que va de la cadera al techo no lo voy a mejorar. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo en condiciones de competición voy a trabajar o voy a jugar con un tablero en tres dimensiones... Lo mejor es que yo utilice para entrenar el mismo sistema que voy a utilizar para competir. Porque muchos jugadores entre los que yo me encuentro y muchos profesores coinciden en que afecta la experiencia de aprendizaje el hecho de ver el tablero en tres dimensiones a verlo en dos. Esa es la explicación. David Wolff pregunta que ¿por qué juega bien con el tablero real y mal con el ordenador? Pues la explicación es esa. Porque no tienes costumbre de jugar en dos dimensiones. Y mentalmente no visualizas el tablero de la misma forma. Para corregir esto, pues dedica un poquito de tiempo también a jugar en dos dimensiones. Si juegas mucho por internet y de esta manera podrás ir corrigiéndolo. Daniel García pregunta que ¿a qué ritmo aconsejo jugar online para poder sacarle partido y mejorar? Pues mínimo 15 minutos. 15 minutos por jugador. Yo creo que sería el ritmo mínimo. Ideal, pues 20-25. Pero 15 minutos creo que sería el ritmo mínimo que te recomendaría. Bueno, gracias por la pregunta también, Daniel. Fernando Siré, ¿algún gran maestro histórico para ver aperturas con E4 y D4? Estoy necesitando ver partidas en el estudio de aperturas porque me está costando mucho elegir las opciones luego de los movimientos básicos. Bueno, pues un poco ligándolo con lo que decíamos antes. Yo optaría por jugadores que sean bastante comprensibles para tu nivel. Por ejemplo, Capablanca. Por ejemplo, Karpov. Son buenos jugadores que te pueden servir para aprender cómo jugar aperturas. Karpov, por ejemplo, jugó tanto E4 como D4. Es un buen jugador para que te bases en él. Bueno, dice Jeffrey José Ortiz que es jugador de peón de rey y suele obtener buenos resultados. Pero cuando juego peón de rey de defensa me va muy mal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, habría que hacer un análisis de tu juego más que aventurarse a darte una receta sin hacer un diagnóstico. Pero esto sucede a veces porque estás tan acostumbrado a prepararte con E4 con blancas que cuando juegas con E5 contra E4, por ejemplo, o bueno, con C5 o lo que sea, lo que juegues, Karokan o lo que sea. O sea, tienes un poco como el vicio de... No sé cómo explicar esto. Como que solo te has enfocado en encontrar los defectos del negro cuando te has preparado con blancas de tal manera que cuando retomas las negras sigues un poco lastrado por este problema de preparación. Entonces, una de las cosas que te recomiendo para evitar esto es que cuando te prepares para jugar con blancas lo hagas desde la perspectiva de las negras. Y esto creo que te va a ayudar bastante a resolver este problema. Gracias, Susana, por tu comentario. El placer es mío. La defensa escandinava, dice Matías Vidaurre, Vilo, si es tan mala como dicen. Bueno, la defensa escandinava, también llamada defensa escandinava, lo digo un poco de broma. No es tan mala como dicen, pero sí que es verdad que se considera que a nivel de máquinas, a un nivel muy alto, por ejemplo, de 3.300, 3.400 puntos de elo, pensad que ahora mismo no hay ningún jugador humano que supere los 2.900, se considera una defensa refutada porque ya enseguida, en la primera jugada, está entregando una ventaja al blanco de más 0.50. Y esto a nivel de máquina es prácticamente decisivo. A nivel de jugador de ajedrez, normal y corriente, como todos los que estamos aquí, puedes jugar la defensa escandinava sin ningún problema y no va a ser la causa por la que pierdas una partida. Te lo garantizo. Ramiro Velasco, si se puede comprar blind a tu ajedrez en PDF, no se puede, todavía no está disponible. Seguimos. Más preguntas. A Mr. Justi, dice que compró el método Zutwan, el 1 y el 2, y que por ahora va por el 1 y que está súper interesante. Pues nada, te lo agradezco muchísimo. Yurien Álvarez dice que cuál elo es más real. Cuál elo, habría que ver entre cuáles. A ver qué me puedes decir. Venga, más. Floren Soto habla de un curso que acabamos de subir a la escuela, que es el de la estructura de peones, y dice que, bueno, nos hace una sugerencia que, bueno, le gustaría que nos enfocásemos más en finales de torres, que si bien tienen curso, se podría expandir más. Pues tenemos dos cursos que están bastante elaborados, el de nivel intermedio y el nivel avanzado de torres. Echales un vistazo, porque yo creo que son bastante extensos. Pero bueno, nos apuntamos la sugerencia. Me decía Benjamín, me pregunta Benjamín, que cuando era más joven y no tenía... Gracias por lo de más joven. Bueno, ya estamos en decadencia, pero bueno, siempre viene bien este tipo de halagos. Y no tenía el elo de hoy. ¿Qué jugadores eran su referente? Pues mira, mi referente era el autor de los libros que ganaba en los torneos de ajedrez. Cuando yo empezaba a jugar torneos de ajedrez, cuando era niño, teníamos un profesor que nunca nos regalaba trofeos, porque pensaba que tenía que seguir sembrando y teníamos que seguir aprendiendo a jugar el ajedrez con libros y leyendo. Entonces, pues, los primeros jugadores a los que yo admiraba eran los que habían escrito los libros que yo leí. Entonces, el primer libro fue de Fischer y fue el primer jugador que yo admiré. Después fue de Mijail Tal. También un jugador al que admiré muchísimo y me leí... No voy a decir toda su obra, ni mucho menos, pero sí que bastantes libros de la vida y de las partidas de Mijail Tal. Centauro dice, Buenas tardes. Me gustaría que la plataforma, los entrenamientos, aparte de los vídeos, fueran interactivos con explicaciones similares a los que hay en Liches. Bueno, pues muchas gracias. Te agradecemos también la propuesta. Bueno, eso nos significaría llevar a cabo todo un nuevo desarrollo, ¿no? En la plataforma, hacer una inversión y aunque no lo descartamos, a corto plazo no considero que sea una prioridad porque nosotros sobre todo nos enfocamos más en que el alumno aprenda una metodología de trabajo que no esté tan vinculada con la inmediatez, que esté más vinculada con lo que siempre ha dado resultados en ajedrez cuando ni siquiera existían los móviles, entonces se puede trabajar perfectamente con un tablero y sin interacción. No es necesario. De hecho, en muchas ocasiones la interacción es perjudicial porque lo único que hace es fomentar que el alumno no se esfuerce y que haga las cosas rápido y mal. Así que soy a veces un poco reacio a eso. ¿Por qué o por quién comenzó usted en el mundo del ajedrez? Pues yo empecé a jugar al ajedrez porque un día fui a una biblioteca, había una charla de los profesores de una escuela de ajedrez, del lugar donde vivía, y me encantó. Y desde entonces yo tenía 7-8 años, bueno, quizá alguno más, que tendrían como... Yo aprendí con 7 por mi cuenta, pero luego me enganché como con 9 años, más o menos. Y fue cuando empecé a jugar. Jordi Alexander pregunta que qué creo que es más importante si aprender aperturas o los finales. Pues bueno, ya sabes que... Bueno, a lo mejor no lo sabes, pero hay una frase muy conocida que dice que las aperturas nos enseñan aperturas, pero los finales nos enseñan ajedrez. Y es algo que yo comparto porque todo el juego estratégico, todo el juego posicional, la elaboración de planes, se basa en una gran medida en el conocimiento de los finales. Y las aperturas son importantes, pero no son tan importantes al nivel, digamos, amateur, como creo que son los finales. Y por eso, por ejemplo, en nuestra escuela nos enfocamos mucho más en los finales que en las aperturas. Aunque hay de todo, pero más nos interesa esta parte. Eduardo Viteri pregunta que qué creo que caracteriza a los genios del ajedrez para alcanzar el nivel de gran maestro a tan corta edad. Sí, Alireza, de verdad, que lo consiguió con solo 14 años. Bueno, pues, la verdad, Eduardo, yo tengo una teoría respecto a esto y es que el aprendizaje del ajedrez se parece bastante al aprendizaje de un idioma. Y hay determinadas personas que por sus características genéticas tienen una mayor permeabilidad al idioma o al lenguaje, mejor dicho, del ajedrez. Sin que sepamos muy bien por qué, ¿no? Ha habido grandes jugadores a lo largo de toda la historia que desde muy pequeños niños de manera automática, como pudo ser Mozart con la música, aprendieron ajedrez y ganaban a jugadores de nivel ya bastante alto. Estamos hablando, por ejemplo, de Capablanca, que aprendió muy pronto, de Resesky. Son jugadores que fueron muy talentosos, ¿no? El propio Magnus Carlsen. Y contra eso poco se puede decir. Es algo, ya digo, muy innato, aunque también es verdad que todos estos jugadores también contaron después con un refuerzo del entorno y de su estudio. David Domínguez, que muchas gracias por los 70.000 suscriptores, por que muchos más que llegarán, pues yo también lo espero. Geray dice que gracias a la academia mi preparación incluye Chessbase y cambio de ordenador. Me gustaría saber qué parámetros mínimos requiere uno nuevo para usar módulos de análisis y resto de aplicaciones. Ahora mismo, Geray, cualquier ordenador más o menos actual, ¿sabes? Si no te buscas un ordenador de hace 10 años, te sirve para Chessbase sin problema. No tienes ninguna dificultad. Isai Nieto, ¿cuál es mi jugador predilecto de la élite? Complicado, complicado. Aunque muchos no lo creáis, Magnus Carlsen me encanta. Es uno de mis jugadores preferidos, aunque no tiene demasiado mérito, porque es el campeón del mundo. Pero bueno, me gusta mucho, por ejemplo, Grichuk. Es un jugador que me gusta bastante. Alireza me gusta mucho también. Caruana, por supuesto, es otro gran jugador. Pero soy poco mitómano, ¿eh? No hay nadie, digamos, que me deslumbre. No porque no tengan capacidad, que todos la tienen, sino porque creo que todos tienen cosas buenas y se complementan entre ellos. Gracias a ti, Benjamín, por la pregunta. ¿Qué más? Farley Álvarez, ¿a qué ritmo creo que es mejor jugar para ir mejorando el ajedrez? Bueno, esto es algo que hemos comentado ya en este directo. Ritmo mínimo 15 minutos. Ideal 20-25. Buenas tardes, Vicente Jiménez, desde México. ¿Cuál es el camino para ser un gran maestro? Bueno, pues, bueno, un poco en la línea de cosas que ya os he estado contestando, un gran maestro es el nivel más alto que existe en ajedrez. Y para llegar a maestro, a gran maestro, tienes que ser maestro internacional. Y para ser maestro internacional tienes que ser maestro fide, candidato a maestro, superar 2.200 puntos de elo. Entonces, bueno, pues, exige por lo menos llegar a esos niveles mínimos y a partir de ahí muchísima dedicación y muchísima preparación. A día de hoy, muchos jugadores profesionales, grandes maestros, estudian 6, 7, 8 horas al día. Así que no, no, no pensemos que es fácil. Bueno, sigamos ahí con las preguntas. Gracias por la pregunta, Vicente. Fernando Siré dice que para mi hijo de 10 años recomiendas los cursos de la plataforma o algún otro sitio o aplicación. Depende de la madurez del niño, pero tenemos alumnos, no te voy a decir muchísimos, pero sí que tenemos alumnos ya desde hace tiempo que tienen esa edad, 10 años, 11, 12 y en función, ya digo, de la madurez del niño, pues, puede utilizar la plataforma sin tu apoyo o con su apoyo. Es complicado decirte sin conocerlo. Mr. Justi, ¿para qué nivel de jugador recomendáis? Recomiendo The Woodpecker. Pues The Woodpecker, yo te diría que quizá para jugadores a partir de 1.700, en torno a 1.700, 1.800, te puede, te puede servir, pero no te pongas límites y si el libro te gusta, lánzate, no seas tú el límite. Silvia Sánchez, que sí es interesante leer la teoría de Lazlo Polgar, los genios se hacen. Bueno, sí, es interesante y es verdad que él, a través del experimento con las hermanas Polgar, consiguió algo, podríamos decir, prácticamente milagroso, pero no dejaba de ser un experimento y por lo general la gente no va por la vida siendo parte de un experimento y lo que vemos en la realidad es que hay determinadas personas que reúnen ciertas características para ser muy brillantes desde muy pequeños y no, tampoco comprendemos demasiado bien por qué esto es así. Pero sí, sí, por supuesto, no hay que limitarse. y me parece estupendo lo que nos aportó Polgar, el padre, vamos, bueno, y las hijas también. Alan Galvez, ¿qué libros recomendamos para llegar a los 2000 de Elo? Pues, uff, hay muchos, hay muchísimos libros. Por supuesto, te recomiendo el mío, pero fíjate, voy a ser, voy a ser honesto contigo y te voy a recomendar dos libros que me parecen muy útiles para llegar a los 2000 que son el de Mida a su fuerza ajedrecística empezando por el volumen 1 y luego el 2 y el 3 si llegas a tener el nivel porque es muy duro y Perfecciones o ajedrez de Boloquitín. Esos dos libros te los recomiendo 100%, pero son, son de trabajo, o sea, no vas a leerlo mientras vas en el metro y vas a llegar a tu casa teniendo 2000 de Elo, vas a tener que hacer más cosas. Dice Ramiro que habla del libro de Marcel Duchamp de la oposición y las casillas conjugadas, pues sí, es un, es un, un buen, un buen instrumento para mejorar ajedrez. Sergio Zafra, Sergio, que si no recuerdo mal estás en la escuela también. Pregunta, si jugando al ajedrez solamente los fines de semana que qué se puede hacer para mejorar. Pues yo te diría que no jugando, cambiando el tiempo que dedicas al ajedrez por estudiar y sacando algo de tiempo si quieres entre semana para jugar y dedicar el fin de semana si solo tienes ese tiempo para estudiar y para prepararte. Escríbenos a través del servicio del apoyo de los mentores y ya sabes que te preparamos un plan en la escuela. ¿Qué más? Fernando, Siré, que gracias, que va a empezar a ver con el hijo los cursos. Sí, yo creo que es una buena idea que te sientes con él y que le vayas presentando los cursos de nivel de iniciación. Por ejemplo, puedes empezar con el que tiene María y que suele empatizar muy bien con los niños y a partir de ahí pues bueno, vas viendo. Florence Soto dice que si tuviese 1800 puntos en liches y chess.com en partidas de 5 o 10 minutos ¿cuál sería suelo federado? En chess.com estoy bastante perdido porque es una herramienta que no utilizo. pero en liches te diría que como 150 puntos menos aproximadamente ¿vale? Es decir, si tú en liches tienes 2000 en un elo real federado estarías por los 1850 o por ahí. Jeffrey José Ortiz ¿qué defensa de la que casi no se juega te gustaría que se ponga de moda? ¡Qué buena pregunta! Me gusta. De las que casi no se juegan me gustaría que se pusiese de moda. La orangután La orangután me gustaría que se pusiese de moda pero ya te digo que no se va a poner de moda nunca. Marco Antonio Morales otro de los grandes clásicos desde hace muchos años pregunta bueno, gracias dice que felicidades por el éxito bueno, el éxito es compartido con vosotros sin vosotros sería imposible que el canal hubiese crecido tanto y pregunta algo bastante filosófico que es ¿qué es la madurez en ajedrez? Pues bueno podríamos tirarnos toda la noche hablando de esto pero te diría que la capacidad de aprender de nuestros propios errores y hacerlo con un sufrimiento bien gestionado Farley Álvarez tengo 1200 puntos de elo en chess.com ¿qué debería hacer además de hacer ejercicios de táctica y qué libro me recomendarías para alguien de mi elo? Pues Farley te recomendaría que hicieses las dos cosas por un lado tienes que hacer los ejercicios de táctica que estén bien seleccionados y por otro lado tienes que aprender tienes que aprender ajedrez porque hay muchas reglas de estrategia hay muchas reglas que funcionan en ajedrez y que necesitas aprenderlas si tienes un nivel de 1200 hay muchas que todavía no las comprendes y libros que te recomiendo pues el tratado de ajedrez de Grau para tu nivel yo creo que puedes empezar por ahí por el tomo 1 y aprender con Grau que puede ser un buen comienzo y también por algún libro de capa blanca marco antonio de nuevo otra pregunta bastante interesante pregunta que los errores en ajedrez son relativamente fáciles de corregir pero que hacer con nuestros defectos bueno yo es que no lo separo los errores de los defectos pienso que los errores son una consecuencia de nuestros defectos y nuestros defectos pueden ser carencias en el juego carencias de conocimiento pueden ser errores en la ejecución puede ser algún tipo de dificultad a nivel psicológico incapacidad de gestionar adecuadamente nuestras emociones autoconfianza autocontrol y esto acaba acaba plasmándose en errores entonces yo creo que lo que hay que hacer es utilizar el error como un síntoma y el defecto como una causa yo creo que por ahí van los tiros Benjamín pregunta que si pese a la buena comprensión y juego de Firutia hay algo en él que psicológicamente le teme demasiado a Magnus probablemente sí probablemente sí a ver Firutia es un jugador con un enorme talento pero es un jugador muy joven y no por tener un enorme talento jugando al ajedrez te vas a convertir en una persona madura con esto no estoy diciendo que Firutia no sea maduro ni muchísimo menos en absoluto estoy diciendo esto pero quiero decir que el ajedrez no te lo da todo en la vida y la competición tiene muchos componentes psicológicos que no se aprenden entrenándote contra las máquinas como por ejemplo hace Firutia que lo hace lo hace muchísimo Geray pregunta qué opinión me merece retransmitir los torneos de la élite en la academia y comentarlos con los mentores bueno ya estamos haciendo algo parecido no estamos retransmitiendo en directo pero sabéis que tenemos una sección de actualidad donde vamos subiendo las partidas que nos parecen más significativas del momento retransmitirlas en tiempo real es complicado por el tema de las plataformas ahora mismo ya sabéis que tanto chess.com como chess24 están un poco monopolizando este tema de las retransmisiones y entrar ahí es difícil entonces bueno tendríamos que basarnos en sus propias retransmisiones para poder hacerlo o acudir a las páginas oficiales donde no siempre es fácil conectar es complicado ese es un tema complejo la verdad me pregunta Floren que si realizo cursos de ajedrez de manera individual a jugadores o gente interesada he impartido clases individuales y a grupos pero a día de hoy no lo hago ya porque no doy abasto o sea no puedo llevar a nadie más en este momento Silvia Sánchez pregunta ¿qué recomiendo para controlar los nervios cuando juego por equipo lo paso muy mal por la presión controlar los nervios es lo que llamamos gestionar nuestras emociones y hay algo que que funciona bastante bien y es la meditación no te digo que te vayas al tíbet pero que empieces a experimentar con el tema del mindfulness te recomiendo que eches un vistazo a eso porque creo que te puede ayudar Alan Galvez pregunta bueno Goodmaster dice que si voy a jugar con vosotros en este especial no quiero hacer otro día en el que sí que jugaré con vosotros pero en este especial no voy a jugar tenía que beber agua estaba seco ya Alan Galvez Daniel ¿conoces algún libro que te enseñe las primeras variantes de todas las aperturas? sí hay un libro que no sé si lo vas a poder encontrar que se llama El espíritu en la apertura y en ese libro se explican bastante bien todas las primeras jugadas de de casi todas las las aperturas bueno vamos a ver qué más supongamos dice Jaén Jesús SF supongamos que un jugador de 15 o un poco más de años tiene un Elofide de 1500 pero su nivel de juego es de 2600 ¿la federación de ajedrez podría agregarle los puntos hasta alcanzar los 2600? pues no no se los va a agregar porque necesita demostrarlo lo de que tiene un nivel de juego de 2600 a lo mejor lo dice él o lo dicen en su barrio pero tú esto lo tienes que demostrar en una competición y para ello tienes que jugar muchos torneos así que la federación no se los va a regalar ya te lo garantizo gran canal puntos de Elo es bastante difícil bueno muchísimas preguntas muchísimas gracias a todos por seguir preguntando vamos a seguir otro ratito más me pregunta Antonio que aparte de la academia y los vídeos del canal otra fuente que utiliza para aprender son los vídeos del maestro Luis Fernández Siles que imagina que lo conozco y que qué opinión tengo de él pues a Luis bueno en realidad toda la gente que estamos en YouTube con un número de suscriptores más o menos grande nos conocemos entre todos con diversos niveles digamos de implicación personal a Luis sí le conozco desde hace mucho tiempo y tengo una una excelente opinión ha contribuido mucho al ajedrez con su revista capa kine que la estuvo editando durante bastantes años creo que es una persona que tiene pues muchos conocimientos de ajedrez y bueno tiene su propio estilo y su propia identidad a la hora de crear sus vídeos y por supuesto al que le guste como lo hace pues perfectamente es una buena referencia pero bueno es cuestión de gustos hay gente que le gusta la gente pues más dinámica gente más tipo Pepe Cuenca gente pues que haga más bromas gente que haga menos como en mi caso bueno depende un poco de los gustos pero dentro de lo que de la gente que está ahora mismo entre las grandes plataformas pues bueno son todos buenos profesionales ¿qué más? Ramiro que se pira que se baja del carro pues venga hasta la próxima Ramiro gracias a ti también Benjamín Darkmex México oscuro si un niño de nueve años tiene un progreso rápido es bueno ya hacerle un repertorio de aperturas yo te diría que a ver depende de lo que llames un progreso rápido porque es que esto también es muy relativo pero por lo general yo te diría que no que no que no se obsesionen con las aperturas mi hijo por ejemplo ya tiene un buen nivel tiene ocho años está por los mil seiscientos puntos de elo y no le he enseñado nada de aperturas cero y espero hacerlo dentro de bastante tiempo Jeffrey José Ortiz ¿qué nos recomiendo hacer en el momento de la partida en que no tenemos un plan o una jugada? pues lo que no te recomiendo es arriesgar te recomiendo que juegues de manera conservadora y que intentes debilitar lo mínimo tu posición esa es una de las alternativas y la segunda alternativa es que busques cuál es la peor pieza que tienes en el tablero y que la intentes mejorar que che freche si no recuerdo mal también alumno de la escuela buenas noches como creo que hay que estudiar la táctica es realmente necesario practicar cada día pensemos que también hay que dedicar mucho tiempo a aprender patrones no, no creo que sea necesario entrenar cada día practicar cada día creo que con dos días como mínimo y tres a lo mejor ideal pero con dos días es suficiente es mi opinión pero también es la opinión de no me acuerdo de August no recuerdo el apellido uno de los entrenadores de la selección ucraniana que decía esto mismo que a partir de un determinado número de ejercicios sobre todo de sesiones de entrenamiento de táctica no se percibe tanta mejoría y esto lo fijaba en dos tres días por semana venga que más otra pregunta como recomendaría también de que che freche como recomendarías distribuir el tiempo entre entrenar táctica y aprender nuevos patrones si en mi caso reservo media hora diaria para la práctica para la táctica a ver es que yo creo que el error de partida es hacer un planteamiento dicotómico o sea o entrenar táctica o aprender nuevos patrones cuando en realidad tienes que hacer muchas otras cosas aparte de eso están los finales está el cálculo están las aperturas entonces yo lo que te recomendaría es que nos escribas a través de la de la plataforma y que te preparemos un plan para el nivel que realmente tienes y te podremos guiar de manera personalizada es lo que lo que te recomiendo más que darte una respuesta aquí que como ves pues voy muy rápido para contestar a todo el mundo y lo mismo pues te doy un consejo pero no sé exactamente lo que tú necesitas ¿vale? ¿qué más? ¿qué tema se tiene que dominar para ser considerado un jugador de club? bueno Florent pregunta de Florent Soto ¿qué tema se tiene que dominar? bueno pues en realidad se considera que un jugador de club pues está de media como en los 1700 1800 puntos de Elo y no es tanto por un tema que domine sino por un conjunto de características que tienes de conocimientos de finales de aperturas de medio juego que más o menos te llevan a ese nivel ¿vale? Gustavo Alfonso Mora ¿quién creo que fue más fuerte jugador? Bobby Fischer o Gary Kasparo pues con todo el dolor de mi corazón yo creo que Gary Kasparo lo digo porque Bobby Fischer como ya he explicado antes ha sido uno de los jugadores que más estudié cuando era cuando era niño y es un jugador que me gusta mucho sobre todo por esa esa universalidad ¿no? esa capacidad de entender el ajedrez de una forma panorámica pero es verdad que seguramente el juego de Gary Kasparo es el más próximo a que tienen a día de hoy las máquinas y que están demostrando que no tienen rival Miguel Miguel dice que cuando empiezas a jugar torneos federados por primera vez ¿cómo calculan tu elo? pues igualmente te invito a que en nuestro blog en The Zutban Blog en el propio buscador expliques cómo obtener elo porque hay varias reglas no es cuestión de decirte una pauta simplemente hay varias reglas que utiliza la federación para calcular tu elo entonces ahí las tienes todas métete en el buscador se llama cómo saber tu elo o cómo saber mi elo fide y ahí te explico cómo lo puedes cómo lo calculan ¿vale? más preguntas más preguntas Marti Job dice que tengo 1700 puntos de elo va jugando el gambito escocés la española y alguna vez en Londres ¿qué repertorio me recomiendas? me veo atascado también saber qué recomiendas con negras pues lo que digo muchas veces para prescribirte algo es que hay que hacer un diagnóstico no te puedo decir que tus problemas se van a resolver si juegas yo que sé la Nipzo India o la Vogo India o lo que sea seguramente si te ves atascado no sea un problema de las aperturas si tu nivel es de 1700 te puedo garantizar que el problema no son las aperturas tu juego tiene otros defectos que puede que conozcas o puede que no pero es muy tentador achacar a las aperturas nuestra falta de progreso y ya te digo que casi seguro no será tu caso si eres de la gente que está en la escuela nos puedes escribir podemos ver tus partidas también en un en un fichero que nos adjuntes y podremos darte algunas 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 pautas ¿vale? Geray Hernández creo que si creo que habrá sorpresa este año y tendremos nuevo campeón mundial uff fíjate yo te diría que no yo creo que va a ganar Carlsen otra vez pese a que todavía no tenemos la resolución del torneo de candidatos ya sabéis que se juega ahora en abril que el torneo del campeonato del mundo lo vamos a celebrar en noviembre en Dubai a ver si me puedo pasar por allí estoy un poco viendo ese tema por el tema del COVID y haceros una retransmisión en directo estuve en el último torneo en Londres y con el Magnus Carlsen Caruana y bueno creo que me van a invitar a este también pero bueno ya os contaré a ver si me puedo pasar por Dubai dice Benjamín me hace mucha gracia dice no sé si esta pregunta requiere un silencio pactado pero se la voy a hacer ¿ha entrenado algún destacado maestro de hoy? yo no 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 tendría nivel para entrenar a ningún gran maestro de hoy pero sí que profesores de nuestra escuela lo han hecho venga vamos más allá Alan Galvez Daniel ¿cuál es el libro práctica o método que te hizo subir más el Elofide en menos tiempo? bueno en mi caso digamos que por ejemplo mi juego tiene un desequilibrio bastante grande yo a mí me cuando entrenaba más ahora me dedico más a la enseñanza pero cuando entrenaba más recuerdo que que mi entrenador me decía que a nivel de comprensión de ajedrez pues podía tener un nivel muy alto a lo mejor de 2250 2300 incluso pero a nivel de cálculo yo flojeaba mucho ¿no? entonces me era un poco vago por decirlo de alguna forma y aunque comprendía bien las posiciones me costaba calcular y cuando mejoré el cálculo subí mucho de nivel porque la otra parte ya la tenía por eso en tu caso a lo mejor no es así a lo mejor tú calculas muy bien pero te falta comprensión estratégica y quizás a ti lo que te venga mejor sea lo otro entonces no te recomendaría que hicieses exactamente lo mismo que yo libro que te creo que te puede servir y que te puede ayudar y que por lo general ayuda mucho mida su fuerza ajedrecística ya he hablado de este libro antes y a mí es un manual de tres libros que está genial ¿qué más? Dark Mechs que piensa lo mismo que a un nivel muy alto hay que tener un repertorio bueno me alegro de que compartas la opinión pero bueno aquí estamos un poco todos para para poner en común nuestras distintas versiones de la misma pregunta en nuestra pregunta si sale material para estudiar sí gracias a ti Gustavo Gustavo Alonso más preguntas Marco Antonio Morales dice que si son garantía los años que se llevan jugando al ajedrez de que se conocen los fundamentos de la partida pues no no son ninguna garantía de hecho en ocasiones son una garantía de lo contrario porque puede que haya personas que llevan tanto tiempo jugando como sucede igual con las profesiones ya sabéis que yo me he dedicado al mundo de los recursos humanos durante muchos años ahora ya sí que me dedico profesionalmente al ajedrez pero pero cuesta mucho cuesta mucho cuando una persona tiene determinados hábitos consagrados que modifique que vea las cosas con otros ojos y a veces ya te digo es garantía de lo contrario así que no no cuál es la mejor película o documental pregunta florençoto que os puedo recomendar de ajedrez pues hay un documental que es muy interesante y que si no recuerdo mal está colgado en youtube que es la vida de karyakin búscalo porque creo que te va a gustar qué más bueno no sé si estoy más o menos dando en el clavo es decir si estoy respondiendo lo que lo que esperáis si estamos tratando los temas que os interesan podemos preguntar de cualquier otro tipo de cuestiones no sólo de mejorar ajedrez podéis preguntarme alguna cosa que queráis saber personal o del blog o del canal o de usuarios no sé cualquier cosa que se os ocurra este es el momento vale y era ahí dice antonio que si necesito un secretario para acompañarme a dubai que encantado pues te diré una cosa antonio cuando fuimos a londres se apuntó bastante gente y hubo gente que salió de aquí de madrid y hubo gente con la que nos encontramos ahí en londres de hecho algún suscriptor fue desde francia o sea que fue muy muy curioso Geray pregunta que si habrá nuevo fichaje de mentores para la academia este nuevo año la respuesta va a ser que sí no puedo todavía desvelar nombres pero sí vamos a seguir creciendo estamos desarrollando nuevas funcionalidades vamos a tener pronto una nueva web o sea la misma web pero modificada estéticamente así que sí eh hay algún libro bueno pregunta Ketche Freche sobre para mejorar el cálculo sí se llama bueno hay varios el que yo te quiero recomendar es maestría en el cálculo de Jacob Agard un gran libro venga sigamos ahí Jaén Jesús bueno preguntaba un poco Jaén os preguntaba a vosotros no a mí así que sigo para adelante leedlo si queréis porque pide un poco la opinión en el chat Fernando gracias a ti por por estar ahí que me dices que gracias por mi disposición pero nada gracias gracias a ti David Páez ¿cuál es el futuro de los clubes y torneos a ritmo clásico con el boom blitz online? bueno yo garantizo una gran permanencia de los clubes los clubes proporcionan algo que es muy importante que es el hecho de poder interactuar con otras personas y aunque a veces desde fuera la gente que jugamos al ajedrez se nos vea como gente introvertida y gente así un poco chunga y friki la realidad es que la gente que jugamos al ajedrez por lo general sí que somos bastante sociales y bastante extrovertidos y nos gusta pues hablar con otros jugadores reírnos y tener sentido de humor y todo esto y eso en el club no lo vamos a perder ¿qué más? me pregunta Darmex si España es un excelente lugar para entrenar y jugar al torneo sí es uno de los mejores países para jugar torneos no porque lo diga yo sino porque muchos jugadores profesionales de muchos países del mundo vienen a España a jugar torneos aunque es verdad que justo ahora en este momento está todo muy parado con el COVID está todo súper parado Silvia nos da las gracias por las opiniones gracias a ti por tus preguntas y ya te digo que cuando quieras te esperamos en la escuela nuevamente Floren Soto me pregunta ¿qué página tiene el mejor entrenador de táctica online? pues mira desde mi punto de vista los entrenadores que hay de táctica online no son lo más recomendable pero sí que hay una aplicación o sea es mejor utilizar los entrenadores de táctica online de cualquier plataforma antes que no hacer nada o sea eso lo damos por sentado pero hay una herramienta que a mí me gusta mucho que es una herramienta de escritorio que puedes descargarte pagando previo pago efectivamente que se llama CT Art una grandísima herramienta para aprender táctica porque está basada en los que para mí son los mejores ejercicios que existen de táctica que son los ejercicios de The Block totalmente recomendable búscatelo Floren porque te va a ayudar mi opinión sobre la serie de Gambito de Dama pues bueno ha sido una bendición para el ajedrez porque se ha disparado toda la afición es una serie que está muy bien producida y que a mí en realidad lo que me gusta de esta serie es algo que no mucha gente sabe y es que el autor el autor de la serie la construyó a partir de su propia experiencia es decir aunque el personaje de Bert Hammond está basado en una jugadora americana de ajedrez como lo interpreta todo ese trabajo actoral de la chica pero en realidad la historia está basada en la biografía del propio autor de la novela y si lo leéis y buscáis el paralelismo es bastante interesante esto me gustó a mí mucho bueno Jesús Jaén ha hecho la pregunta que yo estaba esperando esta noche que es la de si Shrek se baña con lodo ¿por qué siempre sale limpio? pues déjame contestarte con otra pregunta ¿por qué los M&M's no tienen fisuras? ahí lo dejo Geray Hernández dice que ¿qué opinión me merece el equipo olímpico español de ajedrez de cara a las próximas citas? pues bueno el equipo olímpico español se ha reforzado últimamente es un equipo sólido con jugadores con mucha experiencia pero que van a tener que enfrentarse a jugadores top del ajedrez mundial y bueno y la verdad es que nosotros tenemos muy pocos jugadores que pasen de los de los 2700 de hecho creo que en estos momentos sólo está Vallejo lo vamos a tener difícil pero bueno es lo que tenemos ¿no? es lo que tenemos pese a que ya digo jugadores de un altísimo nivel pero lamentablemente lamentablemente hay que reconocerlo el nivel de ajedrez en España no es el nivel de ajedrez en Rusia ni en China ni en Estados Unidos estamos a nivel de la élite estamos pues un poquito por debajo ¿qué más? ¿qué me pareció? muchas preguntas sobre libros ¿eh? ¿me habéis visto cara de ratón de biblioteca o algo de esto? bueno me preguntáis ¿qué me pareció el libro de mi sistema y fuego en el tablero? bueno pues mi sistema un clásico que hay que leérselo no es de mis libros favoritos de hecho las primeras versiones están bastante mal traducidas desde mi punto de vista pero creo que es un libro de Nizowicz que hay que leerse es un clásico del ajedrez y fuego en el tablero es un libro de Shirov Shirov destaca por ser un gran jugador de ataque un jugador muy imaginativo y que está reconocido este libro como uno de los mejores no por mí sino por Vladimir Kramnik considera que este es uno de los mejores libros es verdad que Shirov es un jugador que cuando explica cómo juega y sus partidas es muy difícil seguirle porque tiene tantas cosas en la cabeza y el libro también tiene un cierto toque caótico y exige esfuerzo pero muy buen libro y recomendable Jason Steven o Steven Ramírez pregunta ¿qué sirve para aprender estructuras de peones y sus planes correspondientes? bueno sobre todo lo que más te va a ayudar es hacer una base de datos con bueno te respondo de nuevo lo que más te va a ayudar es conocer primero los planes típicos de cada tipo de centro y a partir de aquí yo te recomendaría que crees distintas bases de datos si utilizas informática aplicada al ajedrez como Chessbase o como Seed vs PC por ejemplo estos software o Fritz distintas bases de datos con estructuras sobre las que quieras trabajar y a partir de partidas de grandes maestros pues pues veas cómo juegan ellos es la es la recomendación que te puedo dar así rápidamente en el chat como pequeño truco Marco Antonio Morales vuelve conozco una opinión de que el mejor de los libros es posible que no nos ayude mayor cosa ¿por qué sucede esto? bueno por algo que ya hemos hablado ¿no? porque leer un libro de por sí es únicamente un ejercicio de pasivo si no hacemos algo más si no añadimos algo por nuestra parte como la realización de ejercicios aprendizaje activo esforzarnos por nosotros mismos no nos va a proporcionar demasiada demasiado cambio en nuestro nivel Fernando Miguel Arranz ¿qué opinión me merece el ajedrez de David Antón? bueno David Antón aunque nació en Murcia ha pasado pues toda su vida aquí en Madrid donde yo vivo es entrenado por el Divis es uno de los jugadores españoles más fuertes a día de hoy desde muy joven ha sido un jugador con muchísimo talento de estos chicos que despuntaron enseguida y que tenía sobre todo pues una gran capacidad de memoria ¿y qué opinión me va a merecer? pues que es un jugador extraordinario todavía parece que le falta un punto que no termina de encontrar para pegarse de tú a tú ¿no? con los jugadores de mayor nivel pero claro es que estamos ya hablando de un nivel que todos mueven muy bien las piezas ¿no? y que es complicado ¿qué le puede faltar para conseguir ese punto? pues no me atrevería a decirlo sinceramente no me considero con la capacidad para decirlo quizás sea más el Divis le tendréis que preguntar a él que es su entrenador y que os diga pero a mi opinión como jugador me gusta muchísimo le he visto hacer cosas extraordinarias en un tablero y como persona no le he tratado mucho muy poquito en realidad y un tipo super majete así que muy bien Antonio Monpean de nuevo CTR6 con pliches tactis 36 euros que si es el que recomiendo hace un momento si es ese no necesitas comprar la versión 6 con la versión 4 ya es más que suficiente te lo digo porque no sé si en la web la tendrán más económica o la 5 por lo que si tienes la 4 o la 5 más o menos económica cógete la 4 bueno lo de cógete los argentinos está muy mal suena muy mal toma o compra o descarga las versiones anteriores bueno sigamos aquí bueno porque aquí dice Benjamín en España no acaba de despegar el ajedrez a un nivel espectacular con la cantidad de buenos torneos que existe y han existido bueno supongo que las razones son muchas y casi todas derivadas de la política hace un momento me preguntabais por ejemplo por David Antón que me parecía como jugador os contaba lo que me parecía pero os quiero decir por ejemplo que un jugador que en ese nivel si supieseis el apoyo que tiene por parte de las instituciones públicas os reiríais o sea sinceramente no os lo creeríais no soy yo quien deba contarlo públicamente pero es de vergüenza que un jugador con ese nivel pues no tenga el apoyo de las instituciones públicas entonces hay afición tenemos un creo que un buen nivel de base se hace lo que se puede con los medios que tenemos pero todavía falta un mayor compromiso y que desde las desde las instituciones desde la política se apueste realmente por el ajedrez a nivel formativo y luego también a nivel competitivo venga sigamos allá Alan Galvez ¿cuál es mi podio de los tres mejores jugadores de la historia? wow qué pregunta tan complicada es que hay tantos jugadores buenísimos que es muy difícil bueno uno imagino que ya sabéis cuál es Skarpov que es mi jugador favorito y luego a ver siendo justos es que habría que poner a Kasparov y habría que poner no sé o sea si a Kalsen seguramente creo que sería lo más justo pese a que no es lo que me dice el corazón pero sí la cabeza ¿no? entonces tenemos a Karpos de corazón y a Kasparov y a Kalsen de cabeza ¿qué más? Keche Freche dice que bueno no Florens Soto pregunta antes que si sería posible realizar cursos de aperturas con todas las variantes posibles no no sería posible o sea nos tendríamos que tirar una vida para un curso ya sabes que en el ajedrez hay tantas posibilidades como átomos tiene el universo esto en una partida de ajedrez no es así tanto en una variante pero sería una locura o sea sería inalcanzable gracias a Iván Campos también por estar ahí Keche Freche muy bien el aporte que haces de CTR 4 vale 8 eurillos y si la versión 6 te cuesta 36 yo me compraría sin dudarlo la 4 que por 8 euros es un programa brutal o sea buenísimo te lo recomiendo 100% Jaen pregunta que dice que me gusta mucho la música que si tengo algún género cantante que me guste más que el resto bueno a mí me gusta mucho también componer música he compuesto algunos temas de música unos 30 temas o así y género que más me guste pues me gusta mucho por ejemplo la música ambient todo lo que está relacionado con los sintetizadores la música analógica ese mundillo es algo que me gusta mucho lo que me gusta menos ya es el rock el guitarreo heavy todo eso me gusta menos lo valoro pero es como el que se come algo que está bien cocinado pero no le gusta valoro que está bien tocado que tiene su mérito pero no va conmigo bueno Fernando Fernando se marcha así que gracias a ti también por estar ahí espero que nos veamos prontos y saludos también para ti desde Uruguay y a todos los que estáis en Uruguay vamos a beber otro poquito de agua y vamos a seguir yo creo que hasta las 11 y cuarto 15 minutitos más aproximadamente más que nada porque es que me estoy quedando ya afónico Elvan Campos Eivan perdón Campos que opinó de Massim Basiel Lagrave y su actuación en el Tata Steel siendo cabeza de candidatos bueno es que Basiel Lagrave es un grandísimo jugador pero que por lo general nunca está en las quinielas de los favoritos quizá por ser un jugador también un poco irregular pese a que siempre está arriba y es un jugador top pero no termina quizá de conectar con con el nivel que tiene o por lo menos no termina de conectar de una manera continuada en el candidato en el candidato se ha estado haciendo muy buen papel veremos que sucede ahora en abril complicado complicado también es verdad que los demás están muy fuertes y claro estamos hablando de un nivel en el que cualquier mínimo defecto en la preparación cualquier mínima diferencia de juego pesa muchísimo en el medio plazo entonces es muy muy complicado jeraí dice que si aparte de los nuevos mentores del entorno web de la academia que si puedo desvelar alguna sorpresa más bueno te parece poco reformar la plataforma poner profesores nuevos jugar contra los alumnos partidas en directo bueno quizás a lo mejor te pueda anunciar nuevos itinerarios quizá te pueda anunciar eso pero bueno es algo que ya tenemos y que queremos mejorar pero no sería totalmente nuevo dice manureña hola soy alumno de la escuela hacéis seguimientos personalizados alumnos un abrazo pues si eres alumno tienes que saber que sí nos tienes que escribir en el menú izquierdo hay una opción que es consultar a mentor y desde ahí nos puedes preguntar lo que necesites que eche freche se marcha venga gracias a ti también por estar ahí venga más preguntas apocalipsis ya la gente pregunta menos apocalipsis 1991 pregunta para una persona que tiene un nivel principiante intermedio recomiendo el análisis de partidas con ayuda de motores de ajedrez o crees que es mejor sin ayuda a ver depende como lo hagas creo que en el en el 70% de los casos mejor sin ayuda pero pero si te apoyas en el motor para tratar de desentrañar errores desde el punto de vista táctico la máquina te puede ayudar pero no te bases en el módulo por ejemplo para temas de aperturas o por ejemplo para temas de planes si no tienes un nivel relativamente alto y eres capaz de interpretar lo que dice la máquina que no es siempre no siempre es fácil David Domínguez ¿qué fue lo que me impulsó a realizar mi primer libro? bueno pues el primer libro fue el método Zuzguan 1 y aunque os sorprenda a pesar del éxito que ha tenido que lleva muchos años ya en los primeros puestos de ventas de Amazon lo escribí en una semana porque creía quería crear un manual para que la gente que me conocía amigos y demás pues pudiera tener acceso a los conocimientos que yo tenía de ajedrez es decir realmente no tenía ningún propósito de vender mucho ni nada así o sea fue un propósito muy modesto pero que de pronto me encontré con que fue un boom a nivel de ventas o sea que fue ya digo una casualidad no fue algo súper planificado y así no no ¿qué más? Vicente Jiménez del torneo Tata ¿cuál fue la partida que más me gustó? pues mira ha habido muchas muy buenas pero la que jugó Caruana contra si no recuerdo mal creo que era Domchenko la tenemos analizada en el canal lo que pasa es que ahora justo no me acuerdo me parece me parece espectacular esa partida es impresionante tiene una novedad teórica por parte de Caruana una preparación impresionante me encantó ¿qué más? a ver más preguntas amigos recuerdo estamos en directo son las 11 y 5 de hoy jueves 4 de febrero y preguntan José Albines ¿tienes un rango GM y M o NM en el ajedrez de la FIDE? no tengo un rango a nivel de formación de formador que soy instructor de la FIDE pero a nivel competitivo no tengo no tengo título Manuel Vidal ¿a partir de qué lo recomiendas tu método? si como método te refieres al libro del método Zutwan yo te diría que a partir de 1600 más o menos si te refieres a la escuela yo te diría que pues que tenemos alumnos desde 1200 y que están encantados entonces cualquier jugador que conozca las reglas y lleve más o menos unos meses jugando al ajedrez es decir que no tenga dudas a la hora de lo que es la propia mecánica del juego ya puedes estar en la escuela Benjamín de Aranda pregunta Daniel ¿estás ahora que te dedicas al ajedrez más desarrollado como persona que cuando te dedicabas a recursos humanos era tu sueño? sí totalmente la enseñanza siempre ha sido mi vocación antes trabajaba en distintas empresas y cuando estás dentro de una organización pues a veces tienes que comulgar con cuestiones empresariales sobre todo en recursos humanos con las que no estás demasiado de acuerdo y te plantean determinados conflictos morales y esos conflictos pues ya no los tengo y me encanta la enseñanza me encanta estar ahora aquí con vosotros estar con los alumnos escribir y sí me siento plenamente realizado ¿no? en esta nueva profesión y si era mi sueño pues totalmente era un sueño que pensé que nunca iba a poder alcanzar pero que afortunadamente pues gracias sobre todo a vosotros y al seguimiento pues lo he podido conseguir así que muchísimas gracias David Contrera pregunta ¿cuáles son los libros que recomiendo para empezar con el estudio de libros siendo principiante? pues si eres muy principiante te recomiendo que leas un libro que se llama viaje al reino del ajedrez es un libro que está muy bien y te puede ayudar o te recomiendo ese el primero y también fundamentos del ajedrez de capa blanca ese libro también te puede interesar Antonio Montpeán de nuevo dice que por la generación a la que pertenece Karpov también le gusta mucho que se siente atraído hacia su figura y su carrera y que si si hay algún libro sobre él o escrito por él si tienes muchos muchos libros hay un libro bastante interesante que uno es de los más conocidos de Karpov que se llama Mis finales favoritos y está bastante bien ese libro es uno de los que de los que te recomiendo y luego tienes otro libro que está en inglés hay muchos pero luego tienes otro libro que está en inglés que estudian mucho la figura de Karpov en dos volúmenes que no recuerdo el título pero si entras en la editorial de Quality Chess ya digo que el libro está en inglés y escribes Karpov te vas a encontrar con un libro con la portada completamente en azul pues es ese ¿vale? David Páez ¿cómo se puede perder el miedo a los rivales de más elo? cojo o pido tablas estando ganado porque pienso que en el final la liaré es bastante más habitual de lo que piensas esto David y y esa actitud conformista en realidad lo que nos esconde es una falta de confianza y esa falta de confianza muchas veces viene motivada por una una mala preparación anterior es decir si tú te estás preparando bien si tú eres capaz de interpretar adecuadamente una posición si sabes que estás mejor en una posición no tienes por qué bajar los brazos no tienes por qué hacer eso ¿no? y y y algo que ayuda a que eso no suceda es sobre todo contar con el soporte de lo que ha sucedido los días antes ¿no? de si tú sabes que has estado trabajando adecuadamente pues ¿por qué vas a dar tablas ¿no? en esa posición si estás mejor eso eso es una de las mejores formas y las más honestas de conseguir autoconfianza mucho más allá de repetirte cosas en las que no crees realmente para creerte algo lo tienes que vivir y la forma de vivirlo es hacer que esa experiencia se plasme en tu en tu vida bueno David Contrera ¿cuál opino que es la mejor forma de hacer táctica? si hablamos de puramente táctica lo que decía antes la aplicación CTR me parece buenísima con los ejercicios de The Block Silvia Sánchez ¿qué crees que le pasó a Carlsen contra Exipenko? se confió bueno pues tuvo un error bastante grave ¿no? ese ese doble en C6 y la torre de H8 es complicado yo a mí cuando me preguntáis esto me resulta muy difícil yo creo que que Carlsen arrastraba ya una pequeña crisis no sé si personal de juego algo le estaba afectando y y bueno el Exipenko pues fue simplemente pues un jugador más contra contra el que pudo manifestarse esta esta pequeña crisis que estaba pasando voy a beber otro poquito de agua en cinco minutitos yo creo que vamos a ir cerrando Moisés señas ¿qué nos recomiendas para hacer para poder entrenar eficientemente siendo que queremos crecer constantemente no entiendo muy bien la pregunta si puedes formularla de otra forma Geray ¿crees que la máxima de un ajedrecista es analizar sus propias partidas aprender de los errores para su progresión en el juego? si hablamos de su máxima en cuanto a mejora y a eficiencia en el proceso de entrenamiento sin duda alguna no es porque lo diga yo que también lo digo yo pero esto lo explica gente mil veces más autorizadas que yo como Doboresky por ejemplo como Yusupov como muchísimos de los mejores entrenadores del mundo dicen que esa es precisamente la base para un gran progreso en ajedrez Iván Campos pregunta que si se puede tener el mismo avance jugando contra un motor que con otras personas te invito también a que busques en youtube si se debe jugar al ajedrez contra el ordenador tenemos un artículo donde explicamos esto y lo que recomendamos es que no es preferible que juegues contra personas mucho mejor que contra las máquinas porque contra las máquinas lo que vas a conseguir salvo que tu nivel de ajedrez sea muy alto y sepas capaz de distinguir muy bien el tipo de pensamiento que utiliza pensamiento entre comillas la máquina puedes acabar adquiriendo vicios que van a lastrar tu juego te van a hacer jugar incluso peor que más venga vamos allá con las últimas preguntas tres minutitos David Contrera dice que ah vale que si es mejor hacerlo en internet o con libro y tablero 3D o 2D 3D 3D por lo general 3D pero como siempre digo utiliza el sistema que luego vayas a utilizar para competir si tu solo juegas por internet pues no necesariamente tienes que utilizar el 3D utiliza el 2D que pasa que hasta hace muy poco tiempo las competiciones eran prácticamente en exclusiva en 3D y por lo tanto era lo que recomendábamos si ahora juegas si ahora juegas mucho en 2D pues utiliza 2D Antonio me dice que se acerca al final de la charla que agradecería que me agradece mucho el tiempo que os he prestado nada os lo agradezco ya a vosotros para mí ha sido un placer absoluto estar con vosotros y Gustavo Alfonso dice que máster muchas gracias por enseñar tan bacano eso de bacano no sé qué significa espero que sea algo bueno porque aquí en España por lo menos donde yo vivo no sé lo que es Oscar Ferrer me dice que buen trabajo David vale pues muchísimas gracias Oscar me puedes llamar Daniel también si quieres no hay problema Geray Hernández ¿qué opino sobre Maya la nueva red neuronal? pues me parece una oportunidad me parece una buena oportunidad sobre todo para jugadores de menos de 2000 puntos de elo porque nos va a proporcionar un pensamiento híbrido entre el humano y el y el y el de la propia máquina ¿no? y me parece como digo una gran oportunidad hay que hay que mirarlo de cerca y espero poder hablaros pronto de Maya en el canal ¿qué más? Inproducciones me dice que si me veo capaz de llegar a MF o ACM ACM sí que me veo capaz lo que pasa es que lo tengo difícil porque me dedico muchísimas horas a preparar formaciones a responder a los alumnos y dedico muy poco tiempo a prepararme yo si realmente hiciese lo que tengo que hacer para prepararme pues a lo mejor sí lo podría conseguir yo creo que sí me sentiría con fuerzas y con conocimientos pero claro es que no no entreno lo que tendría que entrenar gracias a ti Iván también a los que me estáis dando las gracias gracias a todos a Jornal Cruces bueno y yo creo que ya vamos a a dejar otro abrazo también para Floren para Gustavo Benjamín por supuesto soy geniales os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí 65-80 personas hemos estado durante este rato simultáneamente y vamos para mí es como si hubieseis sido millones de verdad os lo agradezco muchísimo y espero hacer más emisiones de este tipo y que la disfrutemos de esta misma manera vale y a ver si hacemos también algún directo jugando que tengo ganas también de esto vale bueno un cordial saludo amigos como siempre Matías Vidaurre Benjamín Floren Gustavo José Albines Vicente Jiménez Iván Yodnal todos los que estáis ahí y un gran abrazo también a gran maestro Luis Úbeda gran amigo del club también de ajedrez Silvia Sánchez Vicente Jiménez Eduardo Viteri y gracias a todos vale nos vemos pronto en próximos vídeos y como siempre amigos un cordial saludo venga cerramos chao conmigo conmigo